para el regreso a clases en 30 de agosto, se continúa con la rehabilitación de algunas escuelas, además hay un fondo especial gubernamental con esos fines, padres de familia, la comunidad escolar está trabajando en diversos municipios del país y bueno pues también ha insistido en que este regreso es voluntario, que si los padres de familia no quieren llevar a sus niños y niñas, pues que sigan con las clases a distancia, que no se van a suspender las plataformas de televisión, la radio, internet, mediante las cuales se están dando las clases. Realizar experiencias, volver a ver a las amiguitas, los amiguitos, dejar el encierro, dejar de estar sometidos al Nintendo, porque sí afecta, entonces ya estamos preparándonos para el regreso a clases. También que nadie se preocupe, es voluntario, no quieren llevar a los niños, a las niñas a la escuela, no se llevan y no hay ningún problema, van a seguir habiendo clases por televisión, por internet, los medios públicos, sobre todo el canal 11, estaciones de radio, por internet, vamos a seguir como si fuesen clases presenciales, pero no es lo mismo, eso hay que tenerlo muy claro. ¿Sí se va a compartir la información que está pidiendo la UNICEF, por ejemplo? Sí, lo que pidan, este... Y por cierto...